Ha muerto Abby Agreda, una joven que apenas empezaba a vivir, asesinada por un enano mental enfermo de machismo que no podía soportar que una mujer le dijera que no. Un desgraciado machista que como muchos de los desgraciados machistas que nos inundan, pensó que la vida de Aby valía menos que la suya, que sus derechos eran menos que los suyos, que él podía someterla contra su voluntad, si no a su placer de tenerla, a su placer de destruirla. Lo de Aby es muy triste porque ella nunca tuvo ocasión de defenderse. Este maldito desgraciado machista entró al bus en el que ella estaba rumbo a casa y la roció de gasolina y le prendió fuego para luego ir como una ruin, cobarde, rata asesina. El 70% de su cuerpo quedó quemado y el mes que pasó en el hospital debe haber sido un infierno de dolor y de operaciones sin fin. Emocionalmente devastada, esta mujer, esta niña que empezaba su vida ha sido una nueva víctima del maldito machismo que nos carcome como sociedad. Yo misma he vivido hace poco en carne propia la violencia psicológica y abusiva de un machista tirando y maltratador. El machismo se manifiesta de todas estas formas, desde las más sutiles y disfrazadas incluso de intelectualidad y pensamiento, hasta las más brutales, como las de Carlos Hualpavacas, que ha terminado por apagar a Evie para siempre. Pero se tratan del mismo machismo y de la misma violencia contra la mujer, sólo camuflada y manifestada en distintas formas. El cambio de época, felizmente, ya ha empezado y justo porque este es un cambio estructural social muy grande y profundo es que hay que ser conscientes de que será un proceso largo y que requiere que luchemos con uñas y dientes porque hay muchos que están resistiéndose al cambio con todo tipo de argumentos y artilugios que son precisamente los que no soportan perder la hegemonía y los privilegios del macho castrador con delirios de superioridad sobre la mujer y a veces la mujer también que se siente sometida enfermizamente segura. Mi experiencia reciente con uno de esos déspotas me ha hecho comprender el sentido de esta lucha mancomunada que debemos librar. En lo más doloroso de mi situación pude sentir el apoyo de mujeres cercanas, conocidas y también de muchas extrañas y me sorprendió enterarme de cuántas mujeres que siempre vi fuertes y autónomas les había sucedido lo mismo. Somos muchas, pero justo porque somos muchas también somos más fuertes y podemos apoyarnos unas en otras. Aby ya no está y su asesino debe ser castigado duramente, pero en su nombre, en memoria de Aby y en la memoria de las demás que ya no están y en de las demás que en estos momentos sufren a un machista violento, físico, psicológicamente y no se atreven a denunciar y a desligarse, sepa que hay un mar de mujeres listas para acompañarlas. Usen todos los mecanismos que se están generando para ayudarnos y acompáñenos a seguir consiguiendo justicia y equidad. Que este mundo se nos cae si no somos nosotras quienes generemos el cambio. Abrazo de corazón a la familia de Aby. No están solos. Y abrazo a todas. No estamos solas.